De inmediato tomamos contacto con nuestra unidad móvil y el periodista Sergio Barañado que se encuentra en el Ministerio de Gobierno. Se posesiona el Ministro de Gobierno Arturo Morillo y se posesiona el 14 de noviembre del 2019 al Coronel Rodolfo Montero para que asuma el mando de la Policía Boliviana. Continuando, el 6 de diciembre del 2019, ya bajo el régimen de la señora Áñez, llega una notificación a Interpol de Santa Cruz para escarcelar y extraditar al señor Limalogo. Es en ese momento que el exdirector de Interpol de Bolivia, el Coronel Jorge Campos López, decide dar cumplimiento a este requerimiento judicial conforme manda nuestro ordenamiento jurídico nacional vigente. Es en ese sentido, el jueves 12 de diciembre del 2019, el Coronel Campos intenta ejecutar esta orden de traición durante el gobierno de Áñez y por algunos conflictos sucedidos al exterior del domicilio de Limalogo. Esto no pudo haber sido realizado. Postergaron la encarcelación y la extradición del señor Limalogo para el día 13 de diciembre. No obstante, hemos podido recabar informes del Coronel Jorge Campos, que era el director nacional de Interpol en nuestro país y presenta un informe a la Policía Boliviana el 17 de diciembre del 2019, al director, al comandante general de la Policía Boliviana, quien aclara que el exviceministro Zamora le había exigido que cometa una serie de delitos al pretender extraditar a otros ciudadanos brasileros en nuestro país. Y en el mismo informe señala, contrariamente a ese caso, ahora en el caso de Limalogo, que se encuentra con toda la documentación legal para el traslado del Brasil, pero no se recibió el apoyo e impiden que Interpol cumpla con una orden emitida por la autoridad competente a través de un mandamiento de excarcelación. La primera persona que no habría permitido que se permita la extradición del señor Limalogo al país vecino del Brasil era el exviceministro Zamora, de acuerdo a este informe del 17 de diciembre del 2019, cuando aún se encontraba gobernando este país la señora Ángeles. Días después, 46 días después de haber sido legalmente notificados con la solicitud de excarcelación y extradición al país vecino del Brasil, el mismo coronel, el director nacional de Interpol, el coronel Jorge Campos, presenta una nota al juez de instrucción penal sexto en la capital y le dice, sin embargo, el coronel Rodolfo Montero Torricos, comandante general ahí de la policía boliviana, sin ningún fundamento jurídico ni administrativo, me ordenó no ejecutar el mandamiento de excarcelación. Continúa la nota y luego dice, aduciendo que el ministro Arturo Murillo, Prigip ordenó mi destitución del cargo por tratar de ejecutar el citado mandamiento de excarcelación en atención a que no se habría cumplido esta extradición por más de 46 días. Estos elementos son indicios suficientes para que el Ministerio de Gobierno pueda interponer una denuncia en contra de las personas que están favoreciendo el narcotráfico en nuestro país. Y estamos hablando del excomandante de la policía boliviana, el coronel Monteros, y el exministro Arturo Murillo. Es por eso que el día de ayer hemos presentado en plataforma de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz una denuncia penal por una serie de delitos en contra del señor Arturo Murillo y el excomandante de la policía boliviana. Estamos hablando del uso indebido de influencia. El segundo tipo penal, incumplimiento de deberes. Tercero, coacción. Cuarto, impedir o exterrubar el ejercicio de funciones. Y cinco, el delito más grave, complicidad en el tráfico de sustancias controladas. Y esto no queda aquí. Estamos mostrando con indicios suficientes que una vez nuestro gobierno ha sido notificado con esta orden del juez del Departamento de Santa Cruz, no hemos tardado ni siquiera una hora en extraditar al señor Jesús Eynard Limalobo. Y esto no queda aquí. Este clan que protegía a narcotraficantes en nuestro país, encabezado a la señora Áñez, quien fue, que posesionó al coronel Montero como comandante de la policía boliviana, y ha posesionado al señor Arturo Murillo, son las dos personas que no permitían que el traslado, la extradición y la escarcelación del señor Eynard Limalobo de nuestro país. Y estos no son datos políticos, son datos técnicos que estamos expresando. Les pido por favor la siguiente filmina. En la gestión 2017, en octubre de 2017, en el Brasil, fueron aprendidas dos personas, dos sujetos bolivianos con más de 480 kilos de cocaína. Y estamos hablando del señor Fabio Ademar Andrade Limalobo, sobrino de Eynard Limalobo, que fue extraditado hace dos días al país vecino del Brasil. Y la otra persona que había sido aprendida en octubre de la gestión 2017, era el señor Carlos Andrés Áñez Dorado, sobrino de la señora Yanine Áñez. Estamos hablando que los sobrinos de la señora Yanine Áñez y el sobrino de Eynard Limalobo, ya habían sido aprendidos en 2017 en el país vecino del Brasil. Y es por eso que tenemos plena certeza de que el gobierno de facto, el gobierno de la señora Yanine Áñez, a través del señor Arturo Murillo y el ex comandante de la policía boliviana, el coronel Montero, estaban favoreciendo a la no excarcelación del señor Limalobo de nuestro país. No vamos a permitir que estas conductas antidelictivas queden impunes. Es por eso que estamos solicitando que se notifique y se admita esta denuncia a la brevedad posible para que el día de mañana el coronel Montero dé una versión al respecto y también se pueda solicitar una alerta azul y la posterior alerta roja para que el señor Arturo Murillo rinda informes a este país sobre su complicidad al narcotráfico extrafronterizo. Muchísimas gracias. Ministro, por favor, en las últimas horas se conoció que el ex ministro público... Esas fueron las palabras del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, brindando los detalles sobre la extravisión de Einar Limalobo a Brasil.